Hoy recuerdo cuando estaba a mi lado Estoy llorando porque estoy preocupado Yarin me decía que no era pa' tanto Tío, el día brilla, deja ese llanto Déjalo que fluya, todo saldrá mejor He sentido que era todo un perdedor Las cosas no salen como quiero yo He aprendido mucho con este dolor Déjalo que fluya, todo saldrá mejor He sentido que era todo un perdedor Las cosas no salen como quiero yo He aprendido mucho con este dolor Déjalo que fluya, nena, ya no estás aquí Mi vida una tragedia, yo sobreviví Quiero relajarme mientras abrazo un coquín Todo se hace cuesta arriba y me cuesta subir El ron y la cola me ayudan a hablar Entre paranoia, sueño en tu portal Me rodea una soga lleno de ansiedad Devuélveme al lugar Hoy recuerdo cuando estaba a mi lado Estoy llorando porque estoy preocupado Yarin me decía que no era pa' tanto Tío, el día brilla, deja ese llanto Déjalo que fluya, todo saldrá mejor He sentido que era todo un perdedor Las cosas no salen como quiero yo He aprendido mucho con este dolor Déjalo que fluya, todo saldrá mejor He sentido que era todo un perdedor Las cosas no salen como quiero yo He aprendido mucho con este dolor He perdido la noción de la realidad Ya no sé qué hora es ni lo que ocurrirá Vivo el día a día con mucha tranquilidad Intento llevarme bien con mi mentalidad He perdido la noción de la realidad Ya no sé qué hora es ni lo que ocurrirá Vivo el día a día con mucha tranquilidad Intento llevarme bien con mi mentalidad Hoy recuerdo cuando estaba a mi lado Estoy llorando porque estoy preocupado Yarin me decía que no era pa' tanto Tío, el día brilla, deja ese llanto Hoy recuerdo cuando estaba a mi lado Estoy llorando porque estoy preocupado Yarin me decía que no era pa' tanto Tío, el día brilla, deja ese llanto Déjalo que fluya, todo saldrá mejor He sentido que era todo un perdedor Las cosas no salen como quiero yo He aprendido mucho con este dolor Déjalo que fluya, todo saldrá mejor He sentido que era todo un perdedor Las cosas no salen como quiero yo He aprendido mucho con este dolor He aprendido mucho con este dolor Con este dolor Con este dolor